Hola, buenas tardes, equipo, muchas gracias al equipo de WorkCamp por WorkCamp España por darme la oportunidad de esta charla. El título, como pone, se llamaría ¿Cómo hacer presentaciones accesibles que se pueden abarcar por todo tipo de personas? Y hemos comenzado con la charla. En principio va a presentarme, quién soy, y luego explicaremos los consejos distintos a cada discapacidad, y luego pondremos en relajes un ejemplo, y vamos a continuación con la charla. Les voy a explicar quién soy. Yo soy Iñaki, tengo 27 años, y soy de Bayouli. Y últimamente me he especializado en la filial web por mi discapacidad visual, y también he sido especializado en Moodle y en gestor de contenido WordPress. Tengo cuantos años con él, y también he estado metido en la mitad de Bayouli de WordPress y he dado charla en otros eventos de WordPress, como la WorkCamp España, la WorkCamp en Bayouli, y otros eventos. Y mi Twitter es Iñaki, y en arroba me gusta el mundo Mac, en Facebook Iñaki Martizán, en mitad me gusta el mundo Mac, en WordPress.me gusta el mundo Mac. Por favor, poneros el ápil de una persona ciega, y por favor cerrad los ojos, y no le sabréis hasta que no quedemos con la charla. Yo voy a continuar con la charla. Y vamos a presentar unos consejos para cómo hacer presentaciones accesibles, para distintos tipos de discapacidad. Por ejemplo, discapacidad visual, discapacidad auditiva, discapacidad física y discapacidad intelectual. Vamos a explicar ahora mismo que el consejo es para hacer presentaciones por personas con discapacidad visual. Por ejemplo, poner imágenes al contexto alternativo para que estas imágenes, una persona ciega, sabe lo que aparece. También poner vídeos, si ponéis vídeos con solo música, una persona ciega no se entera de lo que aparece. También tenéis que poner una voz de no en dichos vídeos. Y también tenéis que usar la descripción, pero esto solo se nombrará. Y luego también tenéis que poner títulos en los, en los, en los, en los títulos del 1 al 6, como los encabezados en las páginas web del 1 al 6, para dar estilos a vuestros documentos y hacer los estilos, los documentos más accesibles. También tenéis que, también tenéis que poner una, una navegación, una tabla de contenidos, también conocido como índice, para estructurar mejor el contenido de vuestro documento. También tenéis que usar el, tener que identificar el idioma para que este lector de pantalla sepa que idioma estáis tocando en ese documento. Y luego también tenéis que poner, si hacéis un formulario, un documento, un PDF, también tenéis que etiquetar los campos del formulario para que la persona ciega sepa que aparece en cada campo y poder rellenar dicho campo de formulario. Y luego también tenéis que poner un título explicativo en cada documento para que esa persona que sea que habrá un documento, sepa que aparece en ese documento. Y ahora seguimos con los siguientes consejos. Los consejos para hacer presentaciones a decirles para personas con discapacidad auditiva o personas sordas. En este caso, los consejos son utilizar lengua de signos, utilizar subtítulos que se nombrará y también hacer los textos más comprensivos de una forma más explicativa y más fácil. Os comento, el tema de audición, de audición y subtítulos solo se va a nombrar porque otra persona en dicha, en otra charla os voy a explicar qué significan estos dos tipos de temas de subtítulos y de audición. Y ahora vamos a conseguir con la charla, le vamos a explicar los consejos para hacer presentaciones a decirles para personas con discapacidad física, que sería dar más tiempo cuando hacéis un formulario en un documento, dar más tiempo a la persona para que la persona que utiliza justice o apuntadores pueda rellenar vuestro formulario de una forma más accesible. Y ahora vamos a explicar los consejos para hacer presentaciones accesibles para personas con discapacidad intelectual. Por ejemplo, uséis pictogramas en vuestro documento como imágenes para explicar de una forma más fácil a las personas con discapacidad intelectual. Luego pone también hacer textos más sencillos, la lectura fácil, que es lo que es la lectura fácil, hacer textos más comprensibles para las personas con discapacidad intelectual. Luego también pone un diccionario o un glosario de términos para que explique qué es cada término, así las personas con discapacidad intelectual lo entiendan mejor las frases. Y luego también no justificar los textos, porque esto es más difícil para las personas que tienen problemas del habla, que tienen dislexia o discapacidad intelectual, que es más difícil. Ahora vamos a ir con los ejemplos prácticos. El primer ejemplo, vamos a enseñaros cómo poner este alternativo a la imagen. Aquí vamos con este ejemplo. Vamos con este ejemplo. Y ahora les hemos enseñado cómo poner un texto alternativo. En esta imagen. Y ahora les voy a enseñar cómo poner un texto a un enlace para que sea más accesible para las personas con discapacidad visual. Vamos con ello. Borramos la imagen. Vamos con el texto. Vamos con el texto. Salen los enlaces. Sale Google. Lo cerramos. Es como se pone un enlace más accesible. Cerramos el enlace de Safari. Y ahora le decimos a hacerlas. Recursos de interés. Aquí aparecen algunos enlaces para que tengáis más información sobre cómo hacer presentaciones accesibles. Aparece el enlace de CIDAR, que es una asociación para temas de accesibilidad web. Aparece una guía de Microsoft de cómo hacer presentaciones accesibles con PowerPoint. También aparece un enlace de una guía que se llama SBIAL, otra página para que explica cómo hacer presentaciones accesibles. Y luego un artículo de otro blog que es la blog que se llama Acesibles, que explica cómo hacer presentaciones accesibles con PowerPoint. Conclusión, las conclusiones son que en este mundo de las personas, en la cada día a día hay una digitalización más poco a poco. Y encima con esto del COVID y de la pandemia, la explicación es mucho mejor, mucho más amplia. Y os pregunto, ¿podrías ayudarme a hacer unas presentaciones más accesibles? Y gracias, os doy las gracias a la organización de la WordCamp Online España 2021, a los asistentes, a los ponentes y a los patrocinadores de esta WordCamp España. Y espero que os haya gustado mucho mi charla y poneros más interés en realizar presentaciones más accesibles para todas las personas y todo tipo de usuarios y necesidades. Muchas gracias. Un saludo de Iñaki. Iñaki, todo esto que nos has dicho está muy interesante. ¿Se puede aplicar un PDF también o puedes contarnos algo más acerca de eso? Sí, os comento. En lo del tema del PDF, también se puede hacer. He cumplido algunos requisitos, pero también puede ser accesible. Los mismos consejos que os he dado, también se puede aplicar a los PDFs. Bueno, Iñaki, me gustaría preguntarte, cuando estamos haciendo una presentación y en la presentación se incluye un video, ¿tú recomendarías que ese video tuviera de pronto música o sin música de fondo? ¿Eso qué tanto puede afectar la calidad de la presentación frente a un público con necesidades de accesibilidad? Pues muchas gracias, Alberto, por hacerme esta pregunta. Te comento. Sí, si un video tiene música, no pasa nada porque te da música, pero es mejor que añadir voz en off o voz hablando, porque si solo es música, música, una persona que no ve no se entera lo que es algo en el video. Bueno, Iñaki, una segunda pregunta que quería hacerte es referente a la extensión del texto que nosotros pongamos en la presentación. ¿Hay algún límite? ¿Hay algo recomendable? ¿Mucho texto, poco texto? Muchas gracias, Alberto, por hacerme esta segunda pregunta. Y te comento, poner mucho texto no es bueno porque, a ver, yo en principio mi discapacidad visual, si lo puedo leer bien, sin problema. Pero a personas que tienen discapacidad intelectual, poner mucho texto le hace más dificultad a leerlo. Y poner mucho texto con mucho párrafo, sería mejor poner un poco de esto, luego ponerlo con una lista de elementos o poner una imagen. Eso sí, si pones en la imagen, claro, tienes que poner un texto alternativo, pero sería mejor para no poner tanto texto. Gracias, Iñaki. Voy con una pregunta adicional. Una última pregunta de mi parte. Cuando tenemos la presentación y tenemos diferentes diapositivas o diferentes transparencias, ¿tú recomiendas que las numeremos para que sea, digamos, más fácil navegar en ellas o las dejamos sin numeración? Yo opino que es bueno, gracias por la tercera pregunta, yo creo que es bueno, aparte de numerarlas, ponerlas un título y que cada diapositiva tenga un título único para cada gil. Al leer mi letra de pantalla, sé en qué diapositiva estoy en ese momento. Bueno, Iñaki, si me permites, tengo otra pregunta para ti. Tiene que ver con el título del documento, el título de la presentación, porque sé que ustedes también descargan los archivos y esa nomenclatura o ese título de los archivos también debe tener, digamos, algunos requerimientos. ¿Qué nos recomiendas tú para ponerle título o el título al documento de tal manera que para ustedes sea más fácil acceder a él? Muchas gracias, por ejemplo, esta segunda pregunta adicional, Alberto. Lo que yo haría es poner un título descriptivo que entienda lo que tienes dentro del documento para que lo escribas con una forma breve y concisa para saber lo que es el documento, lo que está apareciendo. En mi caso yo pondría el mismo título de lo que te estás basando en el documento. Por ejemplo, si hablas de comida, pues ponen el título del archivo comida y así, pero no nada más. Vale, y a las personas que de pronto se acostumbran a poner emojis en los títulos, en las presentaciones o cosas de este tipo, ¿esos emojis, esos emojis, perdón, ayudan o entorpecen la lectura? Si comentas los emojis, como tú dices, les ponen montaje de presentación y no son nada cómodos, entorpecen bastante la lectura. El lectura de pantallas, por suerte, la ayuda técnica para las personas ciegas y ahora mismo la actualidad sí que te lee esos emojis, esos emoticonos, pero para tardar más en leerlo, entorpecen la lectura, sí, correcto. Iñaki, una pregunta. Cuando nosotros hacemos una presentación, solemos poner emojis, hacemos listas, metemos imágenes. Muchas veces hacemos cosas que realmente las hacemos por costumbre y no nos ponemos nunca en el lugar de otra persona. Muchas veces porque no tenemos ni idea de cómo ve esa otra persona ni cómo la interpreta. ¿Hay alguna herramienta, algo que nos pueda hacer sentir lo que una persona que tiene una discapacidad entiende de una presentación que hagamos? Te pongo, por ejemplo, yo fui a una meetup donde nos mostraron lo que era un lector de texto y la verdad me hizo ver que poner 40 enlaces en una web es una barbaridad porque es la forma en que el lector lo interpreta y pues hace que sea imposible navegarla. ¿Qué herramienta nos recomendaría? Yo sé que para Mac hay muchas. Algo que sea para Linux, para Windows o multiplataforma. ¿Hay algo de eso que tú nos puedas decir? Cuando tú hagas una presentación, pásala por aquí y eso te va a mostrar cómo lo vamos a interpretar. Sí, a ver, muchas gracias por hacerme esta pregunta extra. Te comento, José Luis. Yo lo que haría es, por ejemplo, probarlo con un lector de pantallas para que la persona se ponga en la piel de una persona ciega. Por ejemplo, en Mac, si das comando más S5, activa las pantallas VoiceOver y está incluido en Mac, en iPhone. Te he puesto de Apple. Luego, en Windows tenemos un lector de software libre que se llama NWDA, que lo puedes descargar de nwdaaccess.org y entonces lo descargas y el código abierto de software libre y ahí puedes probar tu presentación para ver si es accesible para ese tipo de colectivo. Luego, también en Linux tenemos un lector de pantallas que se llama Orca, que está la distribución del escritorio Genome y también podrías probarlo con eso. Y también, luego, para tener herramientas automáticas de actualización de las habilidades de documentos. En PDF, si utilizas Adobe Acrobat profesional, tiene una herramienta de validación, una comprobación de accesibilidad que te da detectar los errores que tiene. Y luego, en Microsoft, en las últimas versiones de Office, 2016, 2019 y en 365, también tenemos otro validador que tú, en las herramientas de giras información, en las que pones comprobante de accesibilidad, tanto en Word, en Excel, como en PowerPoint, que te da recomendaciones de accesibilidad. Y eso es lo que te puedo comentar ahora mismo. Me suena bien que para navegadores también hay herramientas para comprobar documentos PDF. Espero que te sirva la respuesta. Muchas gracias, Iñaki. Vamos, creo que está más que completa. Venga, ánimo y a ver si tomamos un poco en cuenta eso para otra ocasión. Gracias. Muchas gracias. A ver, tú ya puedes parar, si quieres. Gracias. 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 Gracias por ver el video.